Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si al mirarte miraras yo sería un espejo Y quizás te engañarán reflejar